hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos bueno como en el título lo dice hoy vamos a estar revisando los nidos que faltan para saber si ya oficialmente empezó la segunda temporada de este 2024 sé que algunos nidos ya hay huevitos pero quiero revisar otros nidos y ver de pronto qué avances hay y compartírselos a ustedes como les prometí muchos de ustedes me dijeron que porque en el primer trimestre no les compartí el crecimiento no les compartí avance tras avance entonces sé que muchos de ustedes les encanta eso entonces esta vez si voy a estar bien juicioso compartiéndoles como a la temporada de cría como van las parejitas entonces no es más comencemos con este vídeo bueno quiero aprovechar con esta pareja que acabo de notar que el machito la hembra acabó como que de salir a comer y realmente ni siquiera la dejó comer ni hacer sus necesidades sino que inmediatamente la quería pisar entonces esto me deja muy feliz porque por lo menos de esta parejita a menos que alguno vaya a ser infértil o sea muy posiblemente esta niña va a salir muy bien primero porque la hembra ya me ha creado y segundo este machito no me había creado pero le vi el desespero por querer pisarla o sea que va a ser un buen reproductor este es un macho que me costó demasiado pero demasiado reproducirlo lo puse con muchas hembras ya tiene aproximadamente un año y medio esta va a ser su primera cría pero está teniendo un comportamiento increíble y un excelente reproductor hasta el momento hay que esperar que ellos empiecen a nacer y cómo se va comportando pero como pueden ver ahí salió la hembra vamos a aprovechar y revisar el nido que es lo que más quiero vamos a ver bueno muchos de ustedes se preguntarán por qué le pongo esto y es que de algunas escapistas bueno la hembra ya iba para el 30 vamos a hacerlo rápido bueno como pueden ver ya hay tres huevitos son súper pero súper excelentes noticias porque oficialmente como ustedes pudieron ver en el vídeo de las alas negras oficialmente ya empezó la temporada de cría ya estamos teniendo huevos en casi todos los míos entonces sí estoy súper contento como pueden ver la hembra está como les compartí en un vídeo pasado está bastante estresada porque yo esté aquí voy a hacer estos vídeos y no la voy a molestar más bueno y por acá tenemos el macho gris que los dejé una segunda anidada vamos a ver cómo va este mío yo hasta donde recuerdo logré sacarle unos huevitos porque no me gustaría que de pronto la anidada sea muy grande tiene cinco huevitos voy a estar revisando no en este vídeo sino en otro de acerca de la ovoscopía de pronto si están vivos para no hacerla perder el tiempo esta si es la segunda niña como ustedes saben a mí no me gusta para nada hacer esto pero realmente me dio muy muy duro de pronto ir a abortar los huevitos porque cuando los revisé algunos estaban vivos entonces realmente no quiero pues como hacer esto vamos a pasar entonces aquí tenemos como cinco huevitos con té no recuerdo aquí tenemos tres en las alas negras como pudieron ver en el vídeo pasado tenían dos huevitos realmente no la quiero molestar más al parecer salió fue porque le puse este pancito entonces démoslo a que coma tranquilita bueno vamos a aprovechar que esto también salió esta hembrita como pueden ver el macho también está desesperado de este macho no esperaba mucho como ustedes pudieron ver estaba bastante dormido pero de pronto en la hembra al ser reproductora y al empezar la temporada sola alento al machito hay que esperar el más adelante primero revisar si tiene huevitos vamos a mirar ya que la hembra ya viene para acá vamos a mirar rapidito y efectivamente ya tiene un huevo estos son excelentes noticias porque esta pareja como ustedes sabrán y se los comenté en un vídeo pasado era la que más lento veía pero estoy viendo el macho bastante 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 alborotado vamos a ver qué puede salir de esta parejita vamos a hacer la hembra como pueden ver cuando ella ya han criado ellas tienen este comportamiento cuando yo bueno esta me hizo quedar mal vaya para adentro niña a veces no esta me hizo quedar mal pero normalmente yo los voy acostumbrando ya que a medida que yo me acerco a la jaula ella coja el el nido como su protección y se vaya para su nido en el momento en que yo me acerco pero no la voy a molestar más esto con el fin de que ella se pueda meter al nido como ustedes vieron ver cuando ella iba para el nido yo tenía el nido abierto ahí ustedes van viendo todo lo que yo les explico en los vídeos muchos de ustedes dicen no tiene ningún problema en que ahora es el nido pero vea aquí pueden ver el comportamiento que ellas tienen cuando uno las molesta en sus primeros huevos cuando uno las molesta ellas siendo primerizas como pueden ver aquí estoy tranquilo porque ya en estos momentos tienen la intención de entrar al nido ya lo está haciendo como la ya la del vídeo pasado temerosa pero ella lo hace ya cuando entre al nido antes de que se acabe el vídeo se los comparto bueno aquí como pueden ver ya se está como intentando ir para el nido a medida que yo me voy alejando ella va como buscando su nido vamos a irnos para otra jaula y enseguida les comparto si si entro a su nido bueno aquí macho celestial quiero saber si ya tienen huevitos este machito y nunca pero nunca he podido ver cuando pisa la hembra pero como pueden ver la hembra está echada vamos a ver si logramos hacer que salga porque está realmente no lo he revisado esto también es primeriza realmente casi la mayor bueno como pueden ver ya se asomó la gran mayoría de perejitos que puse en esta temporada son primedores bueno no quería abrir cuando cuando no quería hablar perdón cuando abrí porque como pueden ver esto también incluye cuando uno les abre el nivel y empieza a hablar ellas se asustan demasiado como pueden ver ésta tiene un buen instinto protector de que inmediatamente les cerré el nivel inmediatamente se volvió para el nido como pueden ver tiene tres huevitos súper contento porque acabo de darme cuenta de que todas las parejas tienen huevitos absolutamente todas esta mitad si la tengo por aquí porque es que está súper gordita vamos a intentar bajar el peso porque es que lo único que quiere es comer bueno vamos a mirar a ver por acá y ya entró la hembra si efectivamente ya entró me deja ya más tranquilo porque yo ya dejo de grabar me voy y ya por lo menos sé que las hembras quedan en sus nidos pero aquí van los vídeos que yo les he comentado en anteriormente de no molestar hembras cuando están poniendo huevos de no hacer salir las hembras cuando son primerizas mejor dicho aquí quedó registrado todo lo que yo les he documentado en muchos vídeos pero les quería mostrar por la razón de que por la razón y el motivo de que pues yo me puedo arriesgar en caso de que los abandonen simplemente yo paso los huevos a otra parejita y pues sabría qué acciones tomar pero cuando estamos empezando a criar y nos ponemos a hacer estas cosas nos podemos enfrentar a problemas enormes bueno quiero agradecerles a todos déjame en los comentarios qué opinas de estas parejitas te pude mostrar en vivo porque como pudieron ver este vídeo fue sin cortes te pude mostrar en vivo lo que pasa cuando abrimos el nido te pude mostrar muchas cosas quiero que me dejes en los comentarios qué opinas agradecerles a todos y nos vemos en la próxima